Amigos, ahora sí, vamos allá con las noticias del día, aunque para mí la noticia del día es la que hemos contado antes en el vídeo anterior, que podéis recuperar porque os saldrá en algún momento por aquí arriba con alguna de esas etiquetas. Una noticia que incumbe al Barça e incumbe también a la marca deportiva Nike. Veremos si se acaba de romper o no, pero está todo a puntito, a puntito de romperse y Puma, entre otras, está al acecho. Lo tenéis todo resumido en ese vídeo. Ahora las noticias del día de hoy, 28 de diciembre, Santos Inocentes, lo vuelvo a repetir, no vamos a hacer inocentadas aquí, así que tranquilos, darle un fuerte like, suscribíos y al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, al vídeo de noticias, a las más que noticias, aquí en Más que Pelotas. Día 28 de diciembre, mucha información falsa, lo sabéis, el Día de los Santos Inocentes, la broma, lo que queráis, lo repito, lo he dicho antes 50 veces en el vídeo anterior, pero aún así he visto comentarios. No hacemos bromas en este canal porque somos un medio de comunicación que pretendemos, al menos, ser serios y no nos gustaría que la gente se pensase en algún momento que estamos intentando vender humo. O sea que no vamos a hacer ningún tipo de broma. Tranquilidad con eso, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar de las noticias. El otro día el compañero Toni Juan Martí hablaba de ese cambio actitudinal que podríamos ver en el Barça de cara a lo que viene ya en cuanto pase el parón navideño. Un Barça aseguraba con un cambio principalmente en Xavi en cuanto a las alineaciones, las convocatorias, los partidos, la gestión de minutos. Y es que al parecer Xavi se ha dado cuenta que en gran parte hay muchos futbolistas que le han soltado la mano. Bueno, ya sabéis a qué significa esto, ¿no? O sea que ha habido futbolistas que a lo mejor no se lo han querido de todo el discurso o que lo han puesto en duda. Dicho esto, muy sencillo, Xavi ha decidido que, como el otro día ya hizo exponerlos en rueda de prensa, ahora también tiene que gestionar mejor pues todo el tema este de minutajes y no se va a cortar un pelo en cuanto tenga que sentar a alguien. Repito, información de Toni Juan Martí que aportaba el otro día que yo creo que viene de buena fuente y que sobre todo puede ser un cambio importante estructural en lo que podría venir a ser el Barça más pronto que tarde. Y además, lo que hemos podido saber en el día de hoy, aún ha reafirmado mucho más esto. Porque el mismo compañero ha desvelado que cuando el Barça estaba en esas reuniones internas para decidir si Víctor Roque venía ahora o se esperaban en verano, si era necesario, siendo ahora un perfil que a lo mejor no necesitábamos, pensaban, ¿no? Bueno, es evidente que sí que necesitamos delanteros. Cuando el cuerpo técnico decidió, hay que traer ya a Víctor Roque, empezó a hacer un trabajo a distancia, y esto lo hace gracias a la tecnología, de entrenamiento, podríamos decirlo, manos libres. Instrucciones tácticas, minutos y cintas de vídeo, todo para que empezara a empaparse el estilo de juego del equipo y lo que le va a exigir Xavi a él. Vídeos con instrucciones, con movimientos, sobre todo en el tema de la presión. Recordad que si algo valoran mucho, aparte de los goles de Víctor Roque en el cuerpo técnico, es la buena presión que hace siempre y lo rápido que ejecuta la jugada cuando presiona arriba. Bueno, pues en este caso, el staff Xavi quisieron ganar tiempo y junto con el área deportiva, consensuaron que no solamente había que traerlo para reforzar y mejorar los problemas de Caragol, sino que también, a pesar de que el chico estaba de vacaciones, mientras se recuperaba de aquella lesión que tuvo de tobillo, Xavi quiso que Víctor Roque viese partidos, algunos repetidos, donde el Barça ha jugado bien, pero también ha jugado mal, trozos de donde Xavi ha podido sacar a lo mejor buenas presiones o algún esquema táctico para enseñárselo también con instrucciones o partidos en diferido. Oye, hemos jugado hasta ahora, ya sabemos que el cambio horario, pues míratelo por la tarde. Especialmente los últimos partidos. A Víctor Roque además también se le envió un dossier con algunas instrucciones tácticas para que el chico pudiese ir mirando junto con los vídeos explicativos y así entender, como os decía, los sistemas de presión, las ayudas defensivas, cómo atacar, cómo moverse cuando el rival aprieta, por ejemplo, a caer a la espalda del central. Lo que le va a pedir Xavi, diríamos, ¿no? Instrucciones que Xavi le va a pedir de manera normal, se lo mandaron anticipadamente para que viniese con el trabajo hecho. ¿Y por qué lo enlazo con la otra noticia? Bueno, porque creo que es importante recalcar que si Xavi ha hecho todo este trabajo, que me parece un muy buen trabajo con Víctor Roque, significa que quizás tiene más previsto de lo que muchos se piensan y muchos dicen que juegue muchos minutos. Porque si no, ¿qué más te da? Cuando llega aquí se lo explicas y ya está. No, se lo has explicado mientras estaba en Brasil. Yo no creo en casualidades. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Dejadme vuestra opinión sobre esto abajo. El señor Serginho Des, bueno, entre otros futbolistas, como ahora vais a ver, ha hecho declaraciones bastante convencido, o dejando caer bastante convencido, que su futuro o su presente no pasa por estar en el Barça. Ya sabéis que en el Barça tampoco se lo plantean a día de hoy, que todo está pactado para que se quede en el PSV, pero no ha querido dejar de recordar lo que le motivó a fichar por el Barça, pese a tener ofertas como la del Bayern de Múnich en su día. Y lo ha agradecido, ojo al dato, que está haber vestido esta camiseta. Lo ha hecho en una entrevista en The Telegraph, donde ha dicho, para mí ha sido muy especial jugar en el Barça, veis cómo hablan pasado, porque allí también jugó mi gran ídolo y el tipo que hice enamorarme del fútbol, Ronaldinho. Disfruté muchísimo ese momento de ponerme esa camiseta. Siempre estaré agradecido de haber podido jugar en un club tan histórico y tan grande como el Barça. Hablando, o si os dais cuenta, en pasado, ¿no? Diciendo, agradecido de haber jugado y tal, dando a entender lo que os digo, ¿no? Que está pactado todo para que se quede en el PSV. Veremos si el PSV finalmente paga esa opción de compra que tiene a final de temporada. No es obligatoria, pero la podría pagar o renegociar. Lo que está claro es que no volverá al Barça. Pero mirad con qué educación trata el tema. Y en vez de intentar, pues no, hablar pestes como otros, que a veces vende más, no busca titulares y dice lo que siente de verdad. ¿Cuántos de vosotros o yo mismo nos enamoramos de ese Barça que no ganaba tanto, pero que estaba Ronaldinho, que con esa sonrisa ya te compensaba absolutamente todo? Si os pregunto cuál es el futbolista que más os gusta de la plantilla, a lo mejor muchos coincidís en que a lo mejor os gusta Frenkie de Jong, porque es un futbolista altamente reconocido y al que todos tenemos mucha estima, pero seguramente no sea a lo mejor tu favorito. Puede ser el favorito de muchos, por la estima que le tenemos, pero no el que más nos impresione, ¿no? Que sé, a mí ya mal, a lo mejor, por cómo juega, yo que sé, Lewandowski, ¿no? No sé, no sé, ahora mismo a mí Vitor Roque. Pero me ha sorprendido por eso, cancelo, que ha ido a un podcast que se llama Uno para Uno en Portugal, y al ser preguntado por el jugador que más le ha sorprendido en el Barça, ha vuelto a repetir unas declaraciones que ya hizo en su día, diciendo que sí, que ha sido Frenkie de Jong, pero no por nada, no por lo guapo que es, por lo rubio que tal, no, sino por cómo entrena y la manera en la que juega. He dicho, el futbolista que más me ha sorprendido, uno, sin duda, ha sido Frenkie de Jong. Bueno, Gundogan, obviamente, ya sabemos que es un crack, pero ya lo conocía, ya había jugado con él. En cambio, con de Jong, si lo vieras a entrenar, si entrenaras con él, entenderías lo que te estoy diciendo, te darías cuenta que hace cosas distintas. Es fundamental para nosotros. Esto es una cantinela que se ha ido repitiendo muchísimo y que parece que lo que contamos estas cosas estamos un poco agrandando la figura del neerlandés, pero es que es una clarísima realidad. O sea, cuando tú eres tan futbolista, tan referente para toda la plantilla, significa que tu peso es tremendo. Y fijaos en lo que remarca. Si lo viéramos entrenar, si entrenarais con él, tiene que ser espectacular. Yo no creo ni que aguantase cinco minutos, la verdad, porque no estoy yo para muchos trotes, pero la verdad que con tal de que me diera dos pases Frenkie de Jong, seguramente lo aceptaría. ¿Cuál es vuestro jugador favorito de la plantilla? Mira, por gustos. Aquí abajo os quiero leer, qué os parecen las palabras, como siempre, de Serginho Dest y, sobre todo, qué os parece que el Barça haya trabajado ese adelantar un poco las cosas con Víctor Roque. ¿Creéis que va a marcar los minutos del chaval? ¿Creéis que va a jugar muchos minutos? Os leo, como siempre. Dejadme un fuerte like, suscribíos y nos vemos en la próxima.